con buen razonamiento. Hoy con la doctora Roxana Araujo, que está en comunicación con Frente a Frente. Adelante, doctora. Buenos días. Es un placer escucharla de nuevo aquí en el programa. Sí, muy buenos días, licenciado, y buenos días a los invitados y a toda la población que mira este importante programa. Definitivamente es un tema álgido, sensible, altamente sensible desde el punto de vista humanitario, pero como usted lo acaba de mencionar, y esas palabras son sumamente importantes, en este caso todos los países, todos los países estamos aprendiendo, unos más que otros. El sistema de nuestro, siempre, no vamos a mencionar que recientes, sino que podemos hablar de las últimas tres o cuatro décadas, ha sido muy débil en atención, y sobre todo cuando ocurren desastres naturales y problemas de epidemias o pandemias. Recuerdo perfectamente lo de H1N1 en el 2009, estábamos casi en la misma situación, nada más que no cerramos el comercio, sino que el sistema sanitario, pues, le hizo frente con sus capacidades limitadas, pero se le hizo frente. La economía en todos los países, ya hemos visto los planteamientos que han presentado, países del primer mundo, países desarrollados, que también es un tema sumamente importante, y no podemos desligar este problema de salud, el problema económico que también nosotros podríamos tener. con este plazo largo, porque si bien es cierto que hay proyecciones que nos indican que en el mes de mayo y a principios de junio podríamos estar teniendo el pico más alto de la curva, esto es basado en modelos de casos que se han presentado en China, España, Italia y Estados Unidos. Es una enfermedad nueva. Bueno, realmente no sabemos a quien es cierta cuál va a ser el desenlace final de esto. Las proyecciones sí son alarmantes, porque son proyecciones pasadas en esos datos de otros países. No tenemos una proyección propia al ser una enfermedad nueva. Sin embargo, el sacrificio que se ha hecho por parte de la población al aceptar este aislamiento, el autoaislamiento, a pesar de los pesares, a pesar de que sabemos que hay una población grande que está en ese límite de la pobreza y pobreza extrema, han atacado las recomendaciones. La empresa privada cerró, a pesar de también las caídas económicas que podían presentar. Yo creo que es un tema que no va a ser hoy, de repente, que salgan las luces en lo que pueda suceder, porque esas mesas de trabajo de forma conjunta de la empresa privada, el gobierno, la sociedad civil, de las personas expertas en estos temas, como decía usted, independientemente del partido que sea, deben de iniciar ya desde hoy. Es decir, la economía se debe de ir aperturando de manera gradual y de la importancia y de las necesidades a la población. Si ya tenemos abiertas ferreterías, que no estaba de repente, desde el punto de vista tecnológico, que se abriera Góteo, porque están abiertas. Es decir, es un momento también para nosotros, para un cambio. En el sector informal, sobre todo, le puedo mencionar el área de los mercados, el mayoreo, es un momento importante para hacer ejecario importante, de que entre cada uno de estos puestos haya un límite, por lo menos un espacio de tres metros de separación, y el tema de bioseguridad, como lo han mencionado sus indicados, es importante. Eso es lo más importante. Cada una de las empresas debe de tener un plan de bioseguridad y que debe, debe de proporcionarse a los empleados. El sector de la maquila, si bien es cierto que parcialmente se ha abierto, sobre todo para insumos médicos, como son las mascarillas, de equipos de protección, pero también es un sector que concentra a la población y ha estado trabajando con las medidas de seguridad que se les han impuesto, influenciado por parte de los trabajadores. Es decir, sí tenemos que ir pensando en ese tema, de ir aperturando inteligentemente y gradualmente lo que es la industria y lo que es la empresa privada. Bien, muchas gracias.